Has cambiado mi lamento en baile Me ceñice de alegría Por eso a ti cantaré, gloria mía Y nunca estaré callado Dios mío, te alabaré Te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Dios mío, te alabaré Has cambiado mi lamento en baile Me ceñice de alegría Por eso a ti cantaré, gloria mía Y nunca estaré callado Dios mío, te alabaré Te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Dios mío, te alabaré Te alabaré Te alabaré Te bendeciré Te alabaré Te alabaré Te bendeciré Yo te alabaré, Señor Yo te alabaré Yo te alabaré, Señor Yo te alabaré Aunque vengan pruebas Yo te alabaré Y dificultades Yo te alabaré Yo te alabaré Te alabaré Te alabaré Te bendeciré Yo te alabaré Te alabaré Te alabaré Te bendeciré Vamos todos arriba con la mano Arriba, 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 arriba Eso es Arriba Que lo sepa Que lo sepa bien Y cosimos, rosamos en el Señor Eso es Vamos arriba, arriba Y que todos sepan Que somos libres para adorar al Señor Tenemos libertad para bendecirle Yo te alabaré Te alabaré Yo te alabaré Te bendeciré Yo te alabaré Te alabaré Yo te alabaré Te bendeciré Yo te alabaré, Señor Yo te alabaré Yo te alabaré, Señor Y yo te alabaré Y aunque me consuelva Yo te alabaré Y dificultades Yo te alabaré Y enfermedades Yo te alabaré Y mis incertudes Yo te alabaré Aunque me falte la comida Yo te alabaré Aunque me falte el calzador Yo te alabaré Y si no hay nada para comer Y yo te alabaré Ay, yo te alabaré Te alabaré Yo te alabaré Yo te alabaré Te bendeciré Yo te alabaré Yo te alabaré Te alabaré Yo te alabaré Cuando me adoraré Te bendeciré Eso es Eso es Vamos, vamos, vamos Todo con la palma Con la palma Vamos Pa, 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 pa Y brincando por el Señor El que no brinca Y por qué está bachado Vamos Vamos Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Con el Señor Más fuerte 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 Más fuerte